Hay novedades en materia política esta jornada. Los presidentes de los partidos de la nueva mayoría retomaron el trabajo del Comité Político en la Moneda, donde a partir de las tensiones generadas entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, se hizo un llamado a respetar las diferencias al interior de la coalición y a continuar el trabajo conjunto. Queremos profundizar en este también en otros temas. Vamos a tomar contacto con la senadora y también presidenta de la Democracia Cristiana. No sabemos todavía si candidata a primera vuelta o a primaria. Es Carolina Goycha, senadora. Gracias por este contacto. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Matilde. Senadora, escuchamos para ir cronológicamente lo que dijo ayer el Partido Comunista luego de esta reunión que sostuvieron. ¿Cómo, tratándose de un tema que ustedes han dicho que es un tema de principios, ¿cómo cambia en usted la percepción del futuro de la nueva mayoría y de su propia posición política respecto a estas declaraciones cuando el Partido Comunista se desentiende de lo que ocurrió con Mariana Elwin? ¿Para usted cambia en algo su decisión, su visión después de estas palabras? Yo creo que aquí hay que ser muy claro, yo ya lo he señalado. Una cosa es la situación respecto de que se le niegue el viaje a Mariana para recibir un premio a Patricio Elwin, donde nosotros reaccionamos rechazando la situación por un tema de principios, tal cual como se ha planteado. Nos alegramos además de la reacción clara del gobierno, planteando su molestia, llamando al embajador, así lo reconocimos. Dijimos, esperamos en esto el respaldo de los partidos del gobierno, varios de ellos lo hicieron con mucha claridad, y en fin, cada uno hace su declaración. Con el Partido Comunista tenemos una diferencia en esto. En la democracia cristiana no hay dos voces respecto de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y la condena a una dictadura, sea de derecha o sea de izquierda. Eso es algo que siempre hemos planteado y lo vamos a seguir reafirmando. Otra cosa es las tareas en las que estamos hoy día involucrados, donde yo me alegro de haber retomado la coordinación con el gobierno para ver cómo enfrentamos el año legislativo. Y a partir de mañana, en un tiempo que es corto, donde tenemos desafíos importantes, donde le he planteado al gobierno que ojalá podamos avanzar en el acuerdo en materia previsional, por ejemplo, y dar respuesta a nuestros adultos mayores, o cómo somos capaces de sacar adelante la reforma educacional, que es nuestro principal compromiso, y cómo somos capaces también de responder en materia de institucionalidad de emergencia, que sin duda es un debe que tenemos. Lo estamos viendo ahora. Que es lo que conversamos en el Comité Político. Senadora, cuando... Efectivamente, y una tercera discusión es nosotros como coalición para adelante. Senadora, cuando, respecto a este tema que estamos conversando, se trata de principios, cuando la presidenta Michelle Bachelet dice que hay que dejar atrás las peleas pequeñas. ¿Usted le parece que esto son peleas pequeñas? Sí, mira, yo creo que en esto hay que ser muy cuidadoso de palabras que sacan palabra. Yo voy a reiterar la valoración a la reacción del gobierno la semana pasada, en una declaración donde sabemos que pasó por la propia presidenta, por la envergadura que tiene en materia, ¿no es cierto?, la relación con nuestra embajadora allá en Cuba, también por el canciller, no recibió el canciller subrogante, pero mandatado. Yo quiero quedarme con eso, hay una reacción fuerte del gobierno encabezado por la presidenta que fue acorde a la situación que se dio, de reproches, de malestar, con mucha claridad. Creo que en esto yo además he sido muy cuidadosa en las declaraciones, yo no he contestado a algunas de diputados del Partido Comunista, porque me parece que no es el sentido. Pero claramente, senadora, para usted, ¿son peleas pequeñas, como dijo la presidenta? Yo creo que en esto lo que hay es una diferencia que no es nueva, la hemos planteado siempre con el Partido Comunista respecto de cómo entendemos la democracia y la defensa de los derechos humanos. No es misterio para nadie, ahí tenemos una diferencia entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Senadora, ¿y esto cambia el futuro? Hacia el futuro, Matilde, nosotros lo hemos señalado hace meses ya. Para nosotros, y pensando en cómo tenemos una coalición de centro-izquierda 2.0, es fundamental sentarnos a la mesa sobre ciertas bases programáticas que compartimos y que somos capaces de compartir en conjunto. Es como además en esto generamos un trato entre nosotros que nos permita garantizar que suscribimos acuerdos y que los cumplimos. De alguna manera yo he dicho, aquí ante la discusión tú decías, no sé si sabemos si candidata a primaria o a primera vuelta, a mí me gustaría ir a una primaria, pero primaria que requiere acuerdo programático, acuerdo parlamentario, por supuesto, para contar con los votos, para aprobar las propuestas de ley, pero también un acuerdo de comportamiento, que nos permita de alguna manera aprender de los errores que hemos cometido. Y aquí hablo de todos los partidos que estamos dentro de la nueva mayoría. Ya vamos a llegar a eso, senadora. Usted estaba hablando también de las prioridades legislativas y bueno, lo que se refería también la presidenta Bachelet, que hay temas que ir sacando, ir despejando. Se ha hablado de las prioridades de la educación. Sin embargo, durante el próximo mes que comienza mañana, el mes de marzo, no está dentro de las prioridades legislativas la despenalización del aborto en tres causales, tampoco la ley sobre inmigración. Pero respecto a la despenalización del aborto, ¿esto es un guiño a la democracia cristiana, donde no hay unanimidad en la discusión? Mira, ahí tienes un ejemplo de algo en lo que nosotros fuimos muy claros desde el primer día, cuando se planteó el programa. Y señalamos nuestras diferencias. Nosotros incluso, en un proceso que me tocó encabezar como partido, en el proyecto de despenalización, dijimos, nuestros parlamentarios votan en conciencia, entendiendo que son causales excepcionales. Tú has visto cómo se ha llevado el debate en el Parlamento, que además ha sido con respeto, yo me alegro mucho de cómo se vio en el Senado, y cada uno ha votado argumentando desde su espacio. Me parece que es sano que en ese proyecto en particular se dé el tiempo para un trabajo de indicaciones, le digo personalmente, además estoy en la Comisión de Salud, a mí me parece que es fundamental un programa de acompañamiento real ahora, que el gobierno efectivamente comprometa los recursos para apoyar a las mujeres o a las familias que se encuentran en las tres causales y que requieren apoyo psicológico, apoyo social. Pero estuvo puesto desde el principio, de alguna manera, la alerta, que en esa materia nosotros teníamos diferencia y que es razonable que además sean respetadas en una coalición, en un acuerdo político programático, en este caso, como quieras llamarlo, donde estamos distintos partidos y que en ciertas materias no vamos a coincidir. Yo creo que ahí pones un ejemplo muy claro. Pero lo necesario es sentarse a la mesa y decir a quién somos capaces de sostener y qué no. ¿Era un guiño político no ponerlo ahora, en el mes de marzo, hacia la democracia cristiana es un gesto tal vez del gobierno o no lo ve así? O sea, yo me alegro en eso, que se dé el tiempo necesario para una discusión que es compleja. Que hablamos además del mes de marzo. Lo que yo espero es que los guiños estén más bien, Matilde, hacia la ciudadanía. Te pongo un solo ejemplo. Hoy día se conmemora el Día de las Enfermedades Raras. Nosotros dimos un tremendo paso con la ley Ricarte Soto, que va avanzando progresivamente, pero que no hay duda de que es un cambio importantísimo en cómo se da cobertura a tratamientos que eran inabordables. Pero tenemos pendiente el entregar licencia a los padres que tienen que acompañar a sus hijos con enfermedades graves. No solo enfermedades poco frecuentes, sino también el caso del cáncer. Ojalá que en marzo aprovechemos y que la presidenta firme el proyecto, ya lo tenemos trabajado con Hacienda, y que le podamos dar una buena noticia a papás y mamás, que imagínate la realidad que enfrentan cuando no pueden acompañar a su hijo un tratamiento complejo. Guiño a la ciudadanía también, como te señalaba, en materia previsional. A mí me cuesta creer que esperemos al debate presidencial y recién al 2018 para dar respuesta a adultos mayores que hoy día tienen pensiones de miseria. Ahí yo creo que todos tenemos una responsabilidad. La presidenta dio el primer paso, valiente, concreto, este anuncio del aumento del 5% de las cotizaciones junto con otras medidas. Seamos capaces desde el mundo político de poner por delante los intereses de la gente. Y aquí, uno de los grupos prioritarios en términos de vulnerabilidad, nuestros adultos mayores con pensiones más bajas. Senadora, hoy día se están retomando las reuniones de la mesa en la democracia cristiana. El próximo 11 va a ser esta Junta Nacional, donde se van a tomar estas definiciones de las que hablábamos en un principio. Sin embargo, su disposición a asumir la candidatura, ya sea a las primarias o a la primera vuelta, ya está. Usted es presidenciable. Desde el punto de vista ya de presidenciable, ¿cómo vio su evaluación en la última KDEM, que tuvo un 3%, y qué le garantiza a usted que no vaya a ocurrir lo que ocurrió, como también lo dijo Claudio Rego? Sí, mira, ahí yo siempre he dicho las encuestas son una foto. Ahora uno podría decir, ahí hay un aumento, cuando había no soy candidata formal. Eso se va a dar y espero que así sea, con mucha unidad partidaria en la Junta el 11 de marzo. Pero en lo que a mí me importa, en que como esta candidatura es una candidatura de la democracia cristiana, yo he tenido muy buenas señales, eso me tiene muy entusiasmada. Hemos visto un partido que se une detrás de un proyecto que es colectivo, donde uno es la candidata, pero ahí detrás, desde el trabajo programático, hasta el trabajo de las bases en cada una de las regiones, con mucho entusiasmo, con mucha mística, pero sobre todo con mucha convicción, Matilde. En esto las encuestas no son las encargadas de construir presidenciales o candidatos o ganar las elecciones. Somos nosotros. Y somos nosotros enfrentando con mucha franqueza, pero con mucha claridad, con mucha transparencia, los desafíos de la política hoy día, construyendo una agenda que haga sintonía con lo que la gente quiere, pero sobre todo, yo creo, llamando en esto a construir espacios comunes. No desde las trincheras, no desde la polarización del país. Un país se construye sobre la base de la confianza, sobre la base del diálogo. Y eso es lo que queremos aportar nosotros, desde la experiencia que ha tenido siempre la democracia cristiana en gobernar, desde nuestras capacidades técnicas. Senadora, ayer el expresidente Sebastián Piñera dijo que había una campaña canallesca en su contra para minar su candidatura. Ahora, estas respuestas o estos cuestionamientos que se le están haciendo al exmandatario respecto a su vinculación entre los negocios, tal vez algún uso de información privilegiada, ¿a usted le parece suficiente las explicaciones que le ha dado? ¿Usted encuentra que hay cabida para decir que esto se trata de una campaña? Mira, yo más bien llamaría a Sebastián ahí a la calma. Sebastián Piñera hoy día está siendo investigado en una causa en la justicia, citado como imputado. Frente a la justicia, yo creo que en este país, donde queremos que las instituciones funcionen con autonomía y libre, todos tienen que responder, independiente de la envergadura o del cargo que haya tenido. Entonces, yo más bien llamar a la calma a Sebastián Piñera. Ojalá que se entregue en esto toda la información. Él tiene que concurrir y espero que así sea, clarificando todo. Eso es sano además para los chilenos. Y en términos del desafío de ser candidato a la presidencia nuevamente, yo creo que él está frente a una disyuntiva, efectivamente. Se asume el estándar que hoy día los chilenos y chilenas están esperando de un candidato a la presidencia en materia de transparencia, en materia de separar con mucha claridad los negocios de la política, los intereses personales, de los intereses colectivos de todo un país. Y yo creo que en eso efectivamente él está el debe y tiene que dar garantía de que efectivamente está a la altura, entendiendo que en estos cuatro años, en estos cinco años, han habido cambios que yo valoro muchísimo en términos de transparencia, de información, de regulaciones que además nos permiten garantizar el interés público. Senadora Carolina Gómez, muchísimas gracias por este contacto hasta ahora con Noticias y Perspectivas aquí en CNN Chile. Vamos a seguir conversando, sobre todo con vistas a la próxima Junta del 11 de marzo. Así que muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Gracias, Matilde. Buenas tardes.